El Comité de Garantías del PSOE ha negado finalmente el recurso presentado por el que fue aspirante a la Secretaría General de los Socialistas Locales, Enrique Moya. Ferraz confirma que, a pesar de que Moya siguió por la hora natural enviando su documentación a las 23.40, el plazo se había cerrado a las 20.00. Ello deja en la práctica a Manu Hernández como secretario general del PSOE tras haberse quedado con el único aspirante. Moya confirmaba a Ceuta Televisión que a las 14 horas del miércoles he recibido resolución en la que se desestima mis recursos, por lo que no tengo más remedio que acatar la decisión que da al traste con sus aspiraciones de liderar el PSOE-Ceuti. De este modo, y despejada la principal incógnita, quien liderará a los socialistas locales queda la composición de la próxima ejecutiva como única duda de la segunda etapa de Hernández al frente del PSOE. Una cosa parece clara, la fuerte presencia de miembros del denominado sector ujetista, tras que Antonio Gil, máximo dirigente del sindicato en Ceuta durante casi 20 años, renunciara a presentar candidatura tras una conversación con Hernández en la que Gil apostó por una ejecutiva fuerte e integradora con el ánimo de pensar ya en las elecciones autonómicas de 2019.